¿Qué es la historia de la humanidad? El no tengo tiempo ni siquiera para rascarme la cabeza. Este es uno de los mayores problemas que obstruye, que entorpece el camino del aprendizaje para muchos fotógrafos aficionados. Con BDF Max hemos querido crear la atmósfera, las circunstancias adecuadas para favorecer el que la gente coja su cámara de fotos, aprenda fotografía, pero sobre todo practique fotografía. La premisa de BDF Max es aprender juntos, formar parte de una comunidad, sentirse parte de algo realmente grande, poder comunicarse con otras personas, intercambiar opiniones, participar en conversaciones, plantear preguntas. Luego está el revolucionario servicio de fototutor, donde queremos que la gente se atreva a lanzar preguntas y que un tutor dedicado se las resuelva, que le oriente cualquier pregunta relacionada ya sea con el equipo, la cámara de fotos, el objetivo, consejos para tomar una determinada fotografía o sencillamente compartir una foto y que un tutor especializado le eche un vistazo y dé orientaciones y recomendaciones que creo que son muy importantes para poder evolucionar y seguir aprendiendo. Desde luego no es leyendo, no es sentado en un sofá o mirando el móvil en la mano. La fotografía es un acto abstracto que solo ocurre cuando tienes la cámara en la mano, cuando estás practicando. La mejor forma para aprender fotografía es practicando. Es como aprender un idioma nuevo. Está bien tener un profesor, está bien asistir a unas clases académicas, pero no hay nada como practicar ese idioma. De hecho, tú puedes coger una persona, plantarla en un país cuyo idioma esa persona no hablaba, dejar a esa persona ahí unos años, obviamente sin que la persona asista a ninguna clase académica, sin que nadie le forme conscientemente en ese determinado idioma, te puedo asegurar que tras 5 o 10 años simplemente de convivencia, de roce de esa persona con ese entorno sociolingüístico, automáticamente la persona aprendería ese idioma, practicándolo al principio, escuchando y poco a poco animándose a soltar una, dos y tres palabras poco a poco. Con la fotografía ocurre exactamente lo mismo. Mientras tengas tu cámara guardada en el cajón, no estás progresando. Si una persona intenta aprender fotografía por su cuenta, es verdad que puedes progresar, pero solo hasta cierto punto. Necesitas, como decía antes, esa comunidad, necesitas ese contacto, necesitas relacionarte. Se trate de profesores, se trate de compañeros, personas con tu mismo nivel, un poco más avanzadas que tú, o un poco más atrás, no importa, pero necesitas intercambiar información y practicar, si es posible, con otras personas. Ahora, si sí has tenido un profesor y a pesar de eso no te has enterado mucho, lo más probable es que sea culpa de la persona que te estuvo enseñando. Creo que el oficio de profesor o instructor de fotografía no es sencillo. No solo necesitas controlar de fotografía, obviamente, sino necesitas también saber comunicar, saber relacionarte, saber ponerte en la piel de la persona que tienes delante que te está mirando y que está intentando aprender algo de ti. Saber adivinar cuáles son sus miedos, cuáles son sus barreras mentales, qué cosas no se atreve a decirte, qué cosas no es que no se atreva, sino que no es consciente de que le están limitando. Tener esa antena, esa sensibilidad para poder conectar con esa persona y poder enseñarle no es fácil. ¿Querer ser, tal vez, querer alcanzar un nivel de fotógrafo profesional? Puede ser, sí, mucha gente entiende la fotografía como nivel aficionado, nivel profesional, entendiendo por profesional, un nivel superior al de aficionado. Cuando, desde mi humilde punto de vista, no son dos niveles, son dos carreteras, son dos autovías completamente separadas. Una es la del puro placer y la otra es la del puro trabajo. Es un oficio del que ganas dinero. Te puede apasionar más, te puede apasionar menos, pero hay una necesidad económica detrás de por qué lo estás haciendo. Realizas un trabajo por el que cobras, similar, salvando las distancias, al de un fontanero, un panadero o el de un profesor. Un fotógrafo aficionado es alguien que se dedica a la fotografía, en principio, por placer, por pasión. Son dos caminos distintos. Otra cosa ya es el nivel de calidad, la creatividad, el arte que quieras alcanzar. Eso es otro tema y no me gusta que la gente lo mezcle con lo profesional o lo no profesional. Tengo mis preferencias, las cuales he comentado en alguna ocasión, pero me preocupa el que la gente esté lanzando esta pregunta constantemente, el que la gente deje pasar el tiempo y se entretenga, el que la gente pierda el tiempo preguntándose cuál es la mejor marca, cuál es el mejor modelo. Creo que se pierden muchas neuronas, mucho esfuerzo mental en esta pregunta, la cual puede tener cierta importancia, pero creo que menos de la que la gente le da. Así que, como gesto simbólico, no voy a responder en esta ocasión.